hola yo soy nacy7mini y hoy estamos acá en un nuevo vídeo de rast gracias a todo lo que le dieron apoyo al anterior vídeo la verdad estoy muy agradecido y para el que no lo vio lo invito a verlo que la verdad estuvo muy bueno lo que van a ver a continuación es un counter raid que les hago bueno ahora lo van a ver bien pero escuché explosiones y dije bueno voy a ver así que nada los dejo con lo que sucedió vamos allá vamos que no se me escape que no se me escape abajo creo que había otro 26k de madera loco 26k de madera juro que había otro por acá pero no estaba solo miren acá está como les dije más madera loco es una locura todo lo que tenían y tiraron satchel los cuales no sé bien a dónde no están por ninguna planta acá están no 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 26 fucking satchel loco ya está o sea sale raide o counter ahí está donde están tirando ahí perfecto counter raid que les hago y ahora me voy a raidear yo la casa 1 2 se suicidaron con los satchel o sea no creo que vuelvan pero por las dudas voy a estar atento esto ya cae esto ya cae ahí y ahí perfecto yo creo que con eso o que con uno solo ya caía bueno no sé bien pero gg loco esto es un buen counter raid abajo y esto que no explota más vamos no loco vamos reventa creo que lo tiré mal igual no sé si lo tiró mal 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 88 de vida ahí ahí la para inmortal le decían ahí abajo abajo y a ver esto a seguir reventando ni de dónde donde pueda tener el loot pero está difícil yo creo que suben al segundo piso por acá y remueven la pared voy a tirar en esta esquina yo creo que sí vamos a tirar ahí no ese lo tiré mal mierda loco su casa debe estar por ahí arriba o sea si el anterior vino ahí o sea si el anterior vino ahí a ver ese todavía está prendido ahí está ahí está uno dos lol es que no se rinden o sea ah volvieron 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 a ver ese tiene arma no 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 que me llevo dos armas también abajo un tercero no hay no al parecer no si si bastantes mangas por cierto ya ahí lol con bolt y si como pudieron ver ahí o sea no paraban de venir estaba el del bolt campeando ahí arriba ahora van a ver cómo vuelven eh pero fue inútil o sea no había caso de intentar escapar eh porque el del bolt estaba campeando ahí arriba y me daba y encima tenía el tiempo del ride block más el del pvp o sea el del el combat así que no podía escapar eh así que mi única escapatoria era esperar a que pase ese tiempo intentar escapar y mandar home pero bueno ahora van a ver lo que sucedió no no vamos otro semi no y bueno este fue en el momento en el que tome la peor decisión de mi vida o sea como ven ahí abajo tengo 38 de vida y como no tengo mucha sangre en la pantalla no me di cuenta que tenía baja vida y si mi decisión fue entrar me abajo me abajo me abajo me abajo me abajo hey man please don't kill me lol abajo ahí otro más allá abajo gg acá 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 ahora sí es el momento en el que me voy se me lavió todo se me lavió todo se me bajan los fps para que quiero eso por acá mierda me dan de la casa de la casa otra vez otra vez a ver si hay alguno acá adentro no no como estoy por salir del combat taj y viene uno y me pega uno esto se llama mala suerte vamos vamos a intentar escapar no ya lo vi aquí me va a arrullar me va a arrullar me va a arrullar me va a arrullar se murió se murió no boludo son infinitos boludo no paran de venir y bueno osea como vieron ya muy baja vida lo cual a mí no se me ocurrió ver la vida que tenía y al momento de tener que entrar ahí me mató de dos tiros no más osea de un headshot creo y un hit entonces bueno eso que ahora estoy farmeando vamos a ver si encuentro algunos resortes a ver si puedo hacer alguna ermita en una de esas que aparezca alguien lo que estoy viendo es que faltan muchos barriles lo cual puede que haya alguien por la zona así que vamos a andar con cuidado vamos a farmear unos resortes y hacer algún semi o algún bueno no sé si creo que algún semi vamos a hacer de nuevo que se me da bastante bien y bueno acá estoy en la potabilizadora de agua ya tenemos esto por acá combustible de abajo 300 lo cual bueno nos va a servir para algunas llamas o algo de eso agarro creo que todas las cajas menos las de allá arriba porque no me la quería jugar como pueden ver están ahí las cajas por si me llevo a caer y me muero no vivo nada cerca entonces yo creo que ya voy a mandar home ahí está porque como pueden ver tengo los dos resortes tengo bastantes componentes en general así que nada vamos para casa hacemos un arma vamos a farmear un poco más de sulfuro que también me vendría bien para algún raideo y bueno la verdad es que me quedé con una mala imagen ¿no? del raideo este que hicimos recién miren 8000 de metal fragment o sea de el raideo bueno fue fail la verdad porque al final me mataron pero la verdad que estuvo bastante bueno el pvp en general así que vamos a ver esto por acá guardamos cosas que bueno la chatarra en este servidor creo que no sirve claro que la vamos a bueno como pueden ver ya tengo 5000 de sulfuro bueno azufre como quieran decirle acá tengo 6000 más para quemar así que nada vamos a quemar a guardar estas cosas a hacer algún arma y a seguir farmeando y bueno acabo de encontrar esta casa que está bueno es un poco como de noob miren se los voy a mostrar o sea tiene todas las paredes de abajo al revés arriba no sé el techo es un poco extraño acá también tiene el loot ahí arriba no sé pero como pueden ver todas las paredes al revés así que voy a romper esto o sea esto va a caer super rápido con cada golpe le saco 10 de vida con la espada no sé si con el hache le sacaré bastante pero esto ojalá que caiga con solo la espada 5 golpes más efectivamente seguramente cae así que GG último armario 11.000 de madera así todo gratis ese caballo ahí jodiendo y acá no hay nada o sea yo esperaba algún cofre o algo por el estilo pero ni siquiera eso o sea bueno bueno había un comando el cual antes yo no no lo sabía y era este el big grade 2 también está el big grade 3 el big bueno no sé cuáles están pero este comando lo que hace simplemente es en vez de tener que construir a ver esto por acá en vez de tener que construir también a madera y después tener que mejorar la piedra directamente construimos a piedra y listo entonces nos ahorramos bueno un tiempito lo que voy a hacer ahora es una casa un poco extraña pero para el que no la sepa es un diseño que tengo yo bastante raro pero es verdad que sirve que construimos esto por acá ahora colocamos una doorway bueno también podría colocar a ver es que es difícil subir por esa escalera es verdad o sea no es lo mismo que una trampilla pero supongo que con esto así así y así ya tendríamos bien el loot ahora esta doorway va al revés perfecto y esto va así porque si nos rompen el techo tienen que entrar por acá y el loot va a estar acá abajo o tienen que romper estos triángulos los cuales bueno no son bueno o sea el loot va a estar acá y del otro lado si es que no me caigo subimos por acá o sea como les digo no es nada fácil no es nada fácil subir estas escaleras para algunos sí capaz que les resulta pero para mí no ahí está entonces el loot estaría acá abajo esto acá arriba simplemente no habría nada no sé si puedo colocar un muro acá no no se puede lo tenía como pensado para que no puedan bueno igual no se puede pasar por ahí pero como para que no vean para este lado pero no se puede lo que podría hacer es esto como para dividir y que no puedan llegar a los dos lados así que nada con eso ya tendríamos el loot ahora colocaríamos acá creo que solo entra una caja chica bueno después me voy a fijar pero en este lugar si que entra una caja grande o más de una caja grande y una chiquita la verdad no se pero el loot si que queda bastante cubierto esto después va todo a metal esta zona y después van más pisos para arriba así que esto como va quemando bueno bastante bien y bueno como para calentar esto de los raiteos tenemos acá un 1x1 con puerta de madera vamos a ver si tenemos suerte si es que encontramos algo le tiramos el satchel y después le damos con espadas así que vamos a ver si tienen algo o si simplemente lo hicieron para molestar 30 de vida así que vamos a comenzar a darle no sé cuánto voy a tardar con esto o cuántas espadas voy a gastar capaz que voy a tener que poner el kit para que me dé otra espada bueno tengo otra más pero ojalá que me alcance ahí está y varios me preguntaron en qué servidor juego yo creo que eso o sea ahora por ejemplo no estoy jugando en el mismo servidor que jugué en el anterior video o sea es muy random en el servidor que juego ya que a veces me raidean y empiezo en otro o a veces hay algún amigo jugando en el servidor y me meto y después o sea no juego más es como que pasar un servidor que después y después no estar ahí es como prefiero no pasarlo y listo pero si quieren o sea entran al servidor es este largados y pelados al menos de momento estoy en este así que 5 de vida efectivamente voy a poder romper sin tener que hacer otras por las dos me voy a esconder es alguna casa tipo trampa con alguna torreta armario no efectivamente era solo bueno una casa para armario no sin más así que voy a aprovechar y voy a guardar la madera en este armario que es como otro home que tengo por las dudas por esto me aguanta como 3 días así que GG voy a seguir buscando casas a ver si en la siguiente tenemos suerte fue solo un sacher o sea no es nada en un servidor por 10 así que nada vamos a seguir buscando y ver si aparece algo como por ejemplo esta casa ni siquiera voy a cortar vamos a revisar esto y acá ya puede ser que tengamos suerte si no esta realidad no esta realidad efectivamente vamos a ver que encontramos parecía tener unas paredes al revés pero cuando me acerqué me cargan las texturas y no ahí tiene techo de paja miren a ver yo no tendría acá toda la suerte del mundo no? así es que logro subir perfecto primer puerta entonces bueno ahí están las gallinas están haciendo bueno están en época de apareamiento más ruido que las gallinas es posible la primer puerta ya no tenemos que gastar 4 sacher serían unos 8 en total 8 sacher así que vamos a ir a craftearlos a casa y vamos a raidear a ver si aparece algo por acá estaría bastante bien así que saltamos perfecto vamos a la esquinita tiramos los sacheres nos tiramos y así vamos tirando todos o sea esto tiene que ser súper rápido doble clic vamos ya así así tengo que tirar todos los sacheres vamos a esperar a que revienten 1 le estoy raideando a Scream G2 eso no es bueno porque si alguien llega a saber donde es la casa de ese chico van a venir vamos a esperar a que revienten o sea y si algún sacher no llega a explotar y se apaga también estoy jodido 1 2 estoy teniendo mucha pero que mucha suerte o sea si alguno de esos sacheres llegara a reventar rápido y ahora hasta que suba un año y medio más o sea si alguno de esos sacheres reventara cuando estoy ahí arriba me moriría pero seguramente pero a ver porque es tan difícil esto seguramente que cuando no estoy grabando acá hago un salto y subo pero no como estoy en vídeo no tengo que tardar 4 años a ver ya ahí está el Slepper el tema es que ojalá que no tenga torretas pero ya está me voy a tirar o sea no importa entramos que tenía por acá materiales un poco de ropa unas cositas por acá más materiales bueno 5.000 de azufre no sé si recuperamos pero algo es algo o sea no me salió fail para gastar solo 4 sacheres vamos a ver en el armario más materiales voy a tirar bueno no sé qué mejor acá 540 obviamente es mejor la que lleva puesta por acá más material bueno bueno cosas nos llevamos no sé si recuperamos pero el cerrajero pasó por tu casa y bueno los resortes obviamente que me vienen súper bien voy a llevar aquí está el saco voy a tirar todo ahí habían algunos componentes pero lo voy a matar también sí lo voy a matar lo tiro no sé para qué tenés comida si hay un kit que te da así que bueno compañero ya fuiste raideado ahora colocamos la pared la escalera durante 10 segundos ah tengo que esperar por el raid block pero bueno nos salió mejor de lo que esperaba o sea como pueden ver nos llevamos 7.000 de metal 6.000 de sulfuro bueno de azufre y nos vamos tranquilamente con la escalera bueno ahora es el momento en el que salgo y me va revientando un jecho pero no nada vamos a mandar home no quiero ir mucho por el descampado por las dudas porque hice ruido con la explosión y bueno así que nada vamos a esperar vamos a casa guardamos todo y seguimos lo que tengo ahora son bastantes resortes lo cual puedo hacer bastantes semis así que ahora no me voy a preocupar porque en casa también tengo o sea no me refiero a los que acabo de agarrar porque fueron solo dos pero bueno me da para dos semis así que vamos a guardar todo en el armario y después vamos a seguir o sea como pueden ver tengo bastante bueno 17k de azufre nada mal nada mal vamos a seguir abajo abajo amigos o sea te escondías atrás de la piedra lo más rancio que vi en toda mi vida y que tenía 10.000 de piedra bueno nada mal para venir todo gratis y andaba con arquito bueno gg loco 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 o sea acabo de encontrar esta casa a la cual como pueden ver le falta la muralla ahí y no tiene la puerta dije bueno vamos a entrar a ver si hay algo y si efectivamente primero dije bueno en una cosita por acá agarra esto así y después mire este cofre o sea miren las de armas que tiene o sea gg no sé que tiene el siguiente cofre porque no lo vi y vamos a verlo con ustedes 3 2 1 bueno ropa la cual no quiero pero estas botas son mejores que las que llevo con estas así que el pantalón de a poco me llevo hasta aquí de verdad y la comida me puede venir bien nada como pueden ver o sea gg por eso no sé que tiene en el siguiente o sea no sé que tiene ahí pero creo que o sea si tiene el armario va a tener muchos materiales así que lo voy a romper y ver que encontrar cada día hay gente más rara en Rust pero bueno no tenía nada lo cual me parece bien miren todo lo que llevo un semi con mira linterna silenciador una dp5 con mira una smg personalizada con skin o sea gg raid o gratis voy a llevar todo esto para casa que en un minuto se me sale el raid block y bueno acá estoy en una casa traje los misiles y traje todo es un poco extraña tengo que admitir la casa o sea la estuve viendo un poco antes y la verdad no sé dónde pueda tener el loot pero vamos a comenzar a tirar o sea yo creo que lo debe tener ahí voy a reventar estas dos paredes ahí está así que vamos a ver cuánto le saco esto no tengo ni idea cuánto le saca bien bien o sea tengo 9 misiles lo cual raidíamos de sobra perfecto y también tengo 5 satchel así que bueno hasta podría tirarle algunos satchel si queda baja vida no todavía le voy a seguir dando con misiles encima tengo las plantas que me cubren un poco así que por eso no tengo problema ahí está ahí está por abajo vamos acá LOL bueno comida de sobra sufuro ese creo que es un frente de tienda esos 6.5 del sufuro me van a venir bastante bien vamos a ver qué tienen por acá bastante metal el loot acá no lo tenían así que imagino que lo tienen por acá en esa puerta doble si efectivamente si es que no lo tienen en el segundo piso a ver no en el segundo piso no hay nada bueno al menos parece así que yo creo que desde acá voy a dar ahí en el medio y voy a romper todo ahí rompí bueno mate a todos rompí la casa o sea hice bueno si me recargara el lanzacovete estaría bastante bueno así que tiramos ahí en centro y tiramos la puerta doble efectivamente loot loot que no hay loot bueno y acá armario armario que te lo voy a tirar con unos satchel ahí y ahí no sé con cuántos satchel te tiro o sea bueno con uno solo apagate 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 vamos siempre te apagas o sea decime que ahora te apagas vamos confío en vos este este va a tener el loot en el segundo piso a toda costa o sea ahora le voy a reventar tres misiles que me digan y efectivamente revento pero no pasa nada a ver 32k de piedra no tenía la gran cosa y dónde reventar ahora esto está todo roto así que yo creo que voy a tirar ahí o sea ya aprovechamos que lo dejé a baja vida y le rompo el techo después el problema es cómo voy a subir ah bueno no tiene, claro no tiene armario o sea creo que podría remover no pensé en eso a ver vamos a probarlo a ver si me deja no, o sea esto es improvisación pura aunque me deje remover no le dejo ni los cimientos pero no sé si me va a dejar como no es mía la casa no, por aquí estoy juntando si tengo todo lo del armario a ver armario, por qué no te crafteas tengo que esperar un minuto nada, vamos a esperar y después vamos a ver bueno, capaz que no, claro, tengo que esperar el tiempo del raidlock vamos a esperar acá dentro de la planta y cuando termine el tiempo vamos a ver si me deja esto del remover capaz que no pero bueno, vamos a probar voy a reventar ahí se reventó algo, o sea se rompió algo, no sé que fue pero no pasa nada, o sea ojalá que se rompa, me quede solo un misil mirá, no te deje ni un techo amigo y no tenías nada estas son las mochilas efectivamente, eso era la casa bueno, a no ser que tenga algo por acá pero bueno, espero que les haya gustado este video no es dejar un buen like, compartirlo con sus amigos recuerden suscribirse para los que son nuevos activar la campanita de notificaciones y nos vemos, hasta la próxima amigos chau chau